¿Qué es la sesión plenaria? ¿Qué es la sesión plenaria? Esa resolución adoptando la que corresponda. No dice qué, pero entendemos que hace falta un acuerdo del Pleno y por eso se ha convocado esta sesión. Gracias, señor secretario. Por acuerdo de junta de portavoces, habría una intervención del concejal de fondos europeos que actuaría como ponente de cuatro minutos y cuatro minutos por cada uno de los grupos municipales. El señor Gallego tiene la palabra por cuatro minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Voy a tratar de no aburrirles ahora tan temprana, especialmente teniendo un público tan distinguido como el que tenemos hoy. El asunto que nos ocupa, como decía el secretario, en este Pleno es la ratificación del decreto del alcalde por el que se aprobó, atendiendo al dictamen de la Comisión de Fondos Europeos, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, la que llamamos EIDUS en un principio y que finalmente ha terminado llamando EDUSI. A cofinanciar mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Es una estrategia que ya fue presentada en el mes de enero a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 17 de noviembre. Pero, aprovechando la ocasión, no nos vamos a limitar a ratificar la resolución, sino que aprovecharé la sesión, como decía, para exponer la forma y el fondo de la estrategia en un relato del mayor proceso de participación ciudadana llevado a cabo en nuestra ciudad y que espero nos permita alcanzar la unanimidad. Nos remontamos al mes de julio, a los últimos días del mes de julio pasado, cuando comenzaron las reuniones de las distintas mesas de trabajo que se diseñaron por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana y nosotros mismos para el debate, aportación de ideas y elaboración de la estrategia. Durante los dos meses y diez días en que se llevó a cabo el proceso, el trabajo fue verdaderamente intenso, especialmente el que desarrollaron los trabajadores y trabajadoras de la empresa IDOM, con los que el ayuntamiento colaboró en todo momento y desde un principio les facilitamos el contacto con todos los grupos municipales y se realizaron las reuniones con todos los servicios que eran susceptibles de realizar o de proponer acciones que encajaran en las líneas que se marcaban en los documentos previos a la convocatoria. A partir de allí, una serie de reuniones sectoriales, hasta ocho en la primera fase del proceso participativo, con asociaciones y organizaciones que representan el conjunto de la sociedad oscense, con un trabajo previo de análisis y de identificación de las problemáticas y de los retos, que se completó con las opiniones de los participantes, tanto en términos generales de ciudad como desde el punto de vista sectorial de cada una de las mesas especializadas. Se elaboraron por parte de los participantes fichas de trabajo con descripción e identificación de necesidad de cada una de las propuestas, beneficiarios, indicadores y presupuesto. Fichas que, posteriormente, en la segunda fase, constituyeron la base del debate, justificación y priorización de las actuaciones. Se abrió poco después, también en una primera fase, la participación en la web, que fue ampliamente publicitada con explicación de lo que se pretendía y de lo que eran las entonces denominadas EIDUS. Esta participación, hay que decir que fue muy fructífera y permitió consolidar prioridades que habían surgido ya en los grupos de trabajo y aportar matices y puntos adicionales que no se habían contemplado en el trabajo previo. La estrategia de la ciudad de Huesca se articula en torno a tres vectores estratégicos, que son Huesca desarrolla, que engloba las actuaciones relacionadas con el desarrollo económico, las nuevas tecnologías y la innovación. Huesca saludable, con un enfoque eminentemente medioambiental, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ostenses. Y Huesca acogedora, que recoge acciones enfocadas a la mejora de las condiciones de habitabilidad de los barrios desfavorecidos, la inclusión social y el favorecimiento de la integración social y laboral de los colectivos con mayores dificultades. Posteriormente, se abrirían las dos segundas fases, tanto del trabajo en grupos como de la participación a través de la web, orientadas ambas a la priorización de actuaciones. Los grupos trabajaron en seis sesiones y la web contó con alrededor de 330 participaciones de ciudadanos, que al igual que el conjunto de la población, tuvieron la oportunidad durante varias semanas de votar todas las actuaciones y mostrar su grado de preferencia por cada una de ellas. Ponderando todas estas herramientas, se articularon las tablas de acciones para los tres ejes, que sumaban un presupuesto de algo más de 117 millones de euros, de las cuales solo eran elegibles acciones por valor de casi 68 millones de euros, que son las que figuran en la estrategia, aunque finalmente se hayan tenido que adaptar a la convocatoria para pesos ponderados, etc. y hayamos presentado una estrategia por algo más, por 47 millones aproximadamente. No haré una explicación profusa, porque ya me estoy pasando el tiempo, del conjunto de actuaciones, pero pondré algunos ejemplos, como son en el eje Huesca Desarrolla, un programa de actuaciones para la transparencia y open data, para fomentar la participación de los ciudadanos, una nave de uso compartido para la transformación agroalimentaria, revitalización comercial de locales vacíos, o en el eje de Huesca saludable, la continuación del plan de movilidad urbana y sostenible de Huesca, el fomento de la calidad del aire urbano gracias a sistemas de transporte limpios, un plan director del Parque Miguel Servet, etc. Y, por último, en el eje de Huesca acogedora, el desarrollo del Plan General Urbanístico y Social del Barrio del Perpetuo Socorro e intervenciones en camino de jara y trabajo de calle con juventud y otras actuaciones. En mi segunda intervención haré referencia a otras actuaciones no elegibles que también se contemplan en la estrategia. Gracias. Gracias, señor Gallego. Por tiempo de hora de cuatro minutos, tiene la palabra la señora Romero, por el Grupo Municipal Aragón, si puede. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a la joven ciudadanía que ha venido a vernos hoy. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral de Huesca es una iniciativa de desarrollo urbano con un alto componente participativo que se pretende desarrollar en el marco del periodo de programación 2014-2020 de la Unión Europea. La ciudad de Huesca plantea una visión en conjunto a través de esta estrategia, con indicadores de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, como elementos que deben de incorporarse transversalmente en las diferentes actuaciones y objetivos que integran la estrategia presentada. Los vectores estratégicos que ya ha comentado el señor Gallego, Huesca Desarrolla, Huesca Saludable y Huesca Acogedora responden a este espíritu europeo de crecimiento sostenible. Una de las previsas de esta estrategia ha sido la apertura a la ciudadanía, a través de las mesas de trabajo y también a través del papel de la web municipal. A través de ellas se han podido recoger muchas iniciativas que se han recogido en el documento presentado. El resultado ha sido satisfactorio en cuanto a propuestas incluidas en la priorización realizada y las asignaciones presupuestarias realistas. Esta estrategia destina el 29,51% del presupuesto elegible a actuaciones en economía baja en carbono en base a unas buenas prácticas urbanísticas, medioambientales y que pretenden impulsar la eficiencia energética. Por citar algunas de las actuaciones importantes centradas en los objetivos temáticos, encontramos el impulso a la Administración electrónica, la transparencia y el Gobierno electrónico, la actuación de la movilidad sostenible en el casco histórico, en el casco urbano, en el área periurbana y en el área funcional de la ciudad de Huesca, incluyendo el desarrollo e interconexión de carriles bici existentes y la sustitución progresiva de vehículos públicos hacia sistemas de electromovilidad o de hidrógeno. Otra actuación fundamental sería la puesta en marcha y la implementación de las recomendaciones de la Auditoría Energética Municipal, tanto al alumbrado público como a edificios e instalaciones municipales. Otra medida con un alto valor en las políticas de inclusión social sería la implementación de actuaciones de regeneración física, económica y social del entorno urbano, mediante la revitalización del espacio público, la rehabilitación de viviendas y la rehabilitación del tejido productivo y comercial, especialmente en barrios más desfavorecidos y en aquellas zonas inmersas en un proceso de deterioro. Esta estrategia tiene un periodo de desarrollo de siete años. Esto supone implementar medidas y proyectos de actuación a largo plazo, más allá de una legislatura política, en aras de una programación sostenible y flexible para poderse adaptar a la realidad de la ciudad de Huesca durante el tiempo que duró esta estrategia. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. Ahora tendría la palabra por el Grupo Municipal Ciudadanos, el señor Cadena. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todo este público que nos acompaña en este pleno. Creemos que, además, que es importante, por una cosa que me gustaría señalar, varias cosas. Una, primero, es que estos planes que estamos hablando de fondos europeos son planes que han contado, primero, con una cosa importante, que es la participación ciudadana. Es verdad que nos hubiera gustado que hubiera habido mucha más participación, que la gente hubiera sido mucho más proactiva. Estamos de acuerdo en eso. Pero, bueno, sí que es un gran paso para una nueva forma de hacer política dentro de lo que es una institución como es el Ayuntamiento de Huesca. Por lo cual, me alegro primero de ese gran paso que están dando las Administraciones públicas. Otra cosa que me gustaría también señalar es que es verdad que Ciudadanos, del Grupo Municipal Ciudadanos, aportamos varias cosas, igual que el resto de grupos, aportamos varias cosas a este proyecto de ciudad que queremos para todos. Y algunas sí que es verdad que se han tenido en cuenta en este proyecto. Otras nos hubiera gustado que se hubieran tenido en cuenta también. El tema, por ejemplo, de recursos para potenciar apoyo a emprendedores, tecnológicos, a microempresas, a comercio. Es verdad que nunca se puede satisfacer a todos y máxime cuando es un proyecto tan ambicioso como es este. Por lo cual, nuestro apoyo primero a un proyecto de ciudad en el cual ha participado bastante gente. Dicho también que nos hubiera gustado que hubiera participado más. Que sí que es verdad que varias de las propuestas de las cuales aparecen reflejadas en este plan nos vemos nuestros reflejados también porque hemos sido parte de una aportación, igual que otros muchos ciudadanos y grupos y colectivos de esta ciudad. Y, sobre todo, me gustaría también señalar de que este modelo de ciudad que hemos definido con este plan, bueno, pues que no solamente se quede, como ya se planteó, no solo se quede en este plan con motivo de recaudar o de obtener unos fondos europeos, sino que se defina como un proyecto de la ciudad que queremos y que sobre este trabajo vayamos avanzando hacia este modelo de ciudad. Vemos que, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad medioambiental es muy importante. Vemos muchas cosas que también el plan de movilidad, plan de ahorro energético, son puntos que realmente preocupan a la ciudadanía de Huesca. Y entonces, bueno, nuestra apuesta por este tipo de, primero, participación ciudadana, que es muy importante. Y, segundo, porque gracias a este proyecto hemos definido un modelo de ciudad en el cual nos tenemos que ver todos reflejados. Y sí que animo desde aquí, animo a que toda la ciudadanía de Huesca, siempre que se haga un tema de participación ciudadana, pues que se animen a acoger y opinar, a dar su opinión, para bien o para mal. Pero tenemos que, obviamente, tenemos que conocer realmente qué es lo que opina toda la gente de la ciudad. De esa forma, haremos una ciudad mucho más agrable y, entre todos, haremos que sea mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Cadena. Ahora por el grupo de Ocambiar Huesca y en la palabra la señora Novales. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos, al público mayor, al público pequeño también, bienvenido. Bueno, respecto al documento, con respecto a la estrategia, pocas cosas hay que decir que no hayamos dicho más. Ya, ¿no?, a través del proceso participativo que hemos llevado a cabo. En ese proceso participativo, pues bueno, han tenido la oportunidad de participar no solamente los grupos políticos que estamos aquí hoy, sino también un conjunto de agentes económicos sociales, vecinales de la ciudad. Este documento creemos que da respuesta a esas directrices europeas que señalan la necesidad de emprender un modelo de desarrollo en nuestras ciudades sostenible, sostenible en lo social, sostenible en lo ambiental. Y eso significa que hemos de desarrollar proyectos relacionados con la economía baja en carbono, que hemos de avanzar en materia medioambiental de una manera seria y que hemos de apostar por las políticas sociales para reducir las desigualdades, que todavía son muy amplias y que, además, están en aumento a día de hoy en nuestra sociedad. En definitiva, un poco lo que nos marcan esas directrices europeas es el futuro y el camino a seguir, aunque es cierto que dentro de la propia europea no está exenta de contradicciones en este sentido. Y estas directrices que marca, por un lado, se contradicen con otras cuestiones, pero sobre eso podríamos hablar largo y tendido y creo que es otro debate. En definitiva, desde Cambiar Huesca vamos a apoyar el documento del que hablamos hoy. Hoy entendemos que es coherente con nuestros principios políticos y nuestros planteamientos, tanto en la forma como en el fondo, tanto en la forma por ese proceso participativo, que quizás podría haber sido más amplio si hubiésemos contado con más tiempo, pero entendemos que sí que ha contemplado el recoger opinión y propuesta en un sentido amplio de la ciudadanía y en el fondo también, porque, como he dicho antes, defendemos también un modelo de desarrollo basado en esa sostenibilidad tanto social como ambiental. Dicho esto, creo que también es oportuno hablar de gestión, porque, evidentemente, y si somos finalmente afortunados y podemos captar esta financiación europea, pues tendremos que gestionarla bien y yo creo que hoy cabe hablar de eso también. Cabe hablar de eso también y yo agradezco al Partido Popular que haya pedido intervención para tratar este asunto, porque es cierto que tenemos algún asunto que nos ha acabado de explicar bien. Hoy estamos hablando de estos fondos europeos, pero, bueno, todavía estamos cerrando un proceso anterior de iniciativa urbana, de fondos FEDER, y en el que, bueno, el resultado final, y por hacer un planteamiento del todo absoluto, una parte del resultado final ha sido que, por una gestión deficitaria, pues la ciudadanía orcense ha visto como se perdía aproximadamente un millón de euros por el camino, que los teníamos que devolver por hacer las cosas mal. Entonces, bueno, yo creo que hoy el Partido Popular tiene la oportunidad de dar también alguna explicación al respecto, porque lo cierto es que la ciudadanía no ha recibido ninguna explicación. Y yo entiendo también que un grupo político que, bueno, maneja una serie de epítetos, adjetivos y calificativos abundantes para referirse a este equipo de gobierno ante cualquier nimiedad y ante cualquier eventualidad de carácter técnico o de carácter político, pues seguro que va a disponer de un abanico lo suficientemente amplio de vocabulario y de explicaciones para decirnos y para explicarnos no a nosotros sino a los ciudadanos y ciudadanas ocibenses qué pasó con ese millón de euros, con que nada más seguir diciendo que el grupo político de Cambiar Huesca va a seguir intentando que se explique lo que ha pasado con ese millón de euros y va a intentar hallar todas las explicaciones tanto de carácter político como técnico, nada más. Gracias, señora Vález. Ahora por el tiempo de cuatro minutos en representación del grupo socialista el señor Gallego. Gracias otra vez, señor alcalde. He hecho en mi primera intervención un somero recorrido por todo el proceso de elaboración de la estrategia. Hablábamos al inicio del proceso en el mes de julio de IDUS y acabamos noviembre hablando de EDUSI, pero no ha sido la denominación lo único que ha cambiado. Empezamos con unas expectativas de proyectos muy importantes, puesto que en un principio se planteaba que se podían asumir proyectos de saneamiento, de traída de aguas o de gestión de residuos, entre otros, tan importantes para la ciudad y que fueron planteados en los grupos de trabajo y considerados prioritarios, especialmente por los representantes de nuestros barrios, pero que se desvanecieron en el mes de septiembre por una aclaración de la Comisión Europea que los dejaba fuera. Asistimos a diversas reuniones de presentación en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que nos hacían intuir que los fondos que se iban a destinar para el conjunto de nuestra comunidad autónoma iban a ser pocos, aunque en ningún momento llegamos a pensar en los exiguos 8.888.000 euros de los más de 1.000 millones que la convocatoria de noviembre nos desveló. Es la desventaja de que Aragón esté considerada entre las comunidades autónomas más desarrolladas. Además, se nos comunicó que lo usual cuando hay pocos fondos es que sea una sola de las ciudades de la comunidad la que obtenga el total. Pero no perdimos la ilusión, no la perdemos, sino al contrario, porque estamos convencidos de tener la mejor estrategia, al menos la más trabajada y la que ha tenido una mayor participación ciudadana con mucha ventaja. Sabemos que el proceso además ha sido imitado por otras ciudades, afortunadamente no de nuestra comunidad, que empezaron el trabajo mucho más tarde, prácticamente cuando nuestro trabajo ya estaba terminado. La verdad es que tuvimos que hacerlo todo de una forma apresurada y en la peor época del año, en el verano. Nuestro calendario estaba así establecido. Luego nos sobró tiempo, pero nadie había intuido la tardanza en sacar la convocatoria que en principio estaba prevista para el mes de septiembre. En todo caso, creo sinceramente que se ha hecho un buen trabajo, tanto por parte de la empresa adjudicataria del contrato como por el conjunto de la sociedad que vía web, vía representación de las asociaciones, vía grupos políticos, ha participado de una forma importantísima, aunque hubiéramos deseado que fuera mayor. En los grupos de trabajo participaron las organizaciones empresariales y sindicales, las organizaciones agrarias, la Cámara de Comercio, asociaciones de consumidores y usuarios, representantes de Plus y Hualca, de la Universidad, de asociaciones de comercio y hostelería, del Planetario, de Fundesa, de Prodesa, de la Federación de Polígonos Industriales, del Espacio 042, de la Fundación del Hidrógeno, del CEI, empresas situadas en el Parque Tecnológico como Seicop, Ecomputer, Weidreams, Tafiesa o TAP, el Foro de la Inmigración, el Foro de la Mujer, el Consejo de la Juventud, el Consejo Ciudadano, el Secretariado Gitano, las Peñas Recreativas, SOS Huesca, EMBAT, Cádiz, Ecologistas en Acción, Osca Animal, Alborada Protectora, SEO, Asociación de Ciencias Ambientales de Aragón y otras que seguro se me quedan en el tintero, pero que son absolutamente representativas de la ciudad de Huesca al igual que los barrios urbanos y rurales que también intervinieron de una forma amplia. Desde el primer momento, ya lo he dicho antes, se abrió la participación a todos los grupos municipales como no podía ser de otra manera para que hicieran llegar sus aportaciones a la empresa o a nosotros mismos. Sé que el peso de la participación ciudadana ha suscitado dudas en alguno de los grupos políticos, pero desde el minuto cero se nos planteó como determinante porque así estaba establecido por Europa. Encontrar los equilibrios nunca resulta sencillo. Intentaré responder también a un planteamiento que todavía no se me ha hecho por este extraño modelo de debate que tenemos en el Pleno, pero que luego se me hará desde el Partido Popular, estoy seguro, porque también surgió un problema que fue o un malentendido o un mal explicado, con unas consideraciones que se nos hicieron llegar desde el Grupo Popular, como decía, el 15 de octubre, una vez cerrado y entregado el documento por parte de la empresa. Es verdad que apoyadas en un plazo dado por mí mismo, por el presidente de la Comisión, para el examen del documento, pero que no pretendía nuevas aportaciones, sino corrección de errores o sugerencias de mejora técnica. De ahí lo del posible mal explicado. En todo caso, se trataba de acciones no elegibles, al no ajustarse a los objetivos marcados por la Comisión Europea. No elegibles, pero muy interesantes y que además compartimos y que no hubiéramos tenido ningún inconveniente, sino al contrario, en incorporar al documento si se hubieran presentado con anterioridad. Aún no siendo elegibles, como no lo son, algunas otras que figuran en el documento, pero que se incorporaron desde el principio algunas tan importantes como el saneamiento, la captación de agua o medidas tendentes a la reindustrialización, entre otras. Lo consultamos aún así con la empresa, pero convinimos en que se desvirtuaba el documento cerrado por otra parte al incluir temas que no habían sido valorables en el proceso de participación ciudadana. No debemos olvidar, además, que este es un documento que, más allá del importante diálogo social que nos ha permitido, está preparado, casi en exclusiva, para la presente convocatoria, aunque nos sirva de documento de apoyo en el futuro. Termino ya. ¿Se podía haber realizado mejor el proceso? Sí, sin duda alguna, como casi todo, se puede realizar mejor. Procesos de participación ciudadana como este son complejos y habrá que mejorarlos con tiempo, con esfuerzo y con experiencia, pero insisto en que se ha hecho una labor importante y muy enriquecedora para el conjunto de la ciudad y es por ello que pido el respaldo unánime a la estrategia de la ciudad de Huesca. Gracias. Gracias, señor Gallego. Ahora, por tiempo de cuatro minutos, señor Oribán. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, felicitar a los niños que hoy nos acompañan. Espero que hoy esto germine una semilla en vuestro interior porque no cabe duda que alguno de vosotros en un futuro seguramente está sentado aquí. Y os digo una cosa, en la línea da mejor y más bonito que trabajar por la ciudad en la que vivís vosotros, vuestros hermanos, vuestros padres. Eso es lo más bonito que hay. Bueno, en cuanto a lo que es lo que nos lleva hoy al Pleno, como saben, el Pleno se debatió en comisión en Junta de Portavocios de Preparación del Pleno del mes de diciembre. Yo pedí expresamente que se debatiera este asunto en Pleno. No se incluyó, finalmente, no se tuvo en cuenta esa opinión del Partido Popular. Ahora, pues, nos obliga al Ministerio, pero, bueno, independientemente de la necesidad o no legal de aprobarlo en Pleno, nos parecía importante que una estrategia de ciudad no fuera aprobada por decreto del alcalde y que se abordara en un debate buscando, sobre todo, la unidad, la unanimidad de todo el Pleno, porque considero que una estrategia integrada que trasciende más de una legislatura es de suficiente enjundia, ya lo dije en su momento, para debatirla y para aprobarla en el Pleno. Bien, en cuanto al proceso participativo, se ha incidido mucho el proceso participativo, se nos obliga a algo, que seguramente también hubiéramos hecho aunque no se nos obligara, la ley obliga a que se elabore esta estrategia con un proceso participativo. Yo en eso ya lo dije un día en comisión, me parece muy bien cómo se ha hecho, pero sí que he notado que hay un cierto sesgo en lo que es la participación de los ciudadanos porque únicamente han podido participar los ciudadanos a través de Internet. Hay muchos ciudadanos que no tienen acceso a Internet ni tienen posibilidades. hay un sesgo allí claro que en un futuro como decía Fernando tendremos que mejorar porque no ha habido mucho tiempo. También echamos en falta la mayor participación de los grupos políticos en lo que es la discusión, el diseño, el análisis y las medidas en cualquiera de las fases. Podríamos haber participado más y aportar nuestras propuestas porque supongo, tengo claro que el equipo de gobierno sí que ha tenido ese debate interno y de ello se desprende gran parte de las medidas que comprende el documento. Medidas que nosotros, como decía el señor Gallego, intentamos incorporar en el mes de octubre unas medidas que consideramos fundamental. No entendemos que en un documento estratégico no figure la unión de las calles Juan XXIII ni la calle Teruel ni tampoco el boulevard de la vía del tren ni tampoco la urbanización de Fosal de Moros entre otras. No lo entendemos porque son proyectos muy importantes para la ciudad y sí que incorpora proyectos de dudosa relevancia para lo que es el desarrollo de la ciudad como la protección y tenencia responsable de animales o la esterilización de gatos. No entendemos qué tiene que ver esto con el desarrollo de la ciudad. Sí que vemos lógicamente como he dicho la impronta de muchos de los grupos del tripartito en algunas de estas medidas y por eso insisto que hemos echado en falta más debate político independientemente de abrirlo a la participación ciudadana para consensuar este documento. En cualquier caso nosotros vamos a votar a favor vamos a votar a favor en primer lugar porque creemos que es importantísimo la unidad en este tipo de proyectos y a Madrid con la unidad de todo el pleno y de toda la ciudad y porque el Partido Popular entiende que es un proyecto de ciudad y como proyecto de ciudad del Partido Popular siempre lo va a apoyar y para finalizar contestarle a la señora Novales por los problemas que hubo en la gestión del fondo de cohesión me sorprende que diga eso cuando está en su mano saber lo que ha pasado con el fondo de cohesión está en su mano y parece que el alcalde en este caso está un poco perezoso el expediente está impulsado en el anterior equipo de gobierno hemos solicitado información dos o tres veces por escrito no se nos ha dado y está en su mano como teniente de alcalde solicitarle al alcalde que evacuella ese informe y que se depuren las responsabilidades que hay que depurar gracias gracias señor Iván pasaríamos ahora a la votación del punto señor secretario comienza la votación hay unanimidad pero me da la impresión de que falta un voto si el señor me indica que ha habido un error bueno un problema a la hora de votar por lo tanto se entiende se entiende que ha habido unanimidad en el pleno señor secretario pues muchas gracias a todos y se levanta la sesión